Música Con nuestro lema, liderar con ejemplo, servir para liderar, damos inicio a la segunda rotación del entrenamiento en liderazgo operacional para capitanes en el fuerte militar de Tolimaida. De esta manera, llevaremos nuestras capacidades al límite, a fin de afrontar los desafíos del futuro con determinación y excelencia. Como capitanes del Ejército Nacional, tenemos que conocer el procedimiento de los folios de vida, con el fin de mejorar el talento humano de nuestro Ejército Nacional. Música Estamos capacitándonos cada día para salvaguardar la integridad territorial, la soberanía y el orden constitucional. Música El Ejército Nacional concibe la transformación como un proceso interno, complejo y proactivo que permite a la institución evolucionar para anticiparse al entorno estratégico del futuro. Música De igual forma, verificamos el derecho operacional, los derechos humanos y el derecho internacional y humanitario para el desarrollo de nuestras operaciones militares. Ejército Nacional Patria Honor Lealtad Música к i Música Gracias por ver el video.